Bueno, hoy lo que hice son los riñoncitos, ven, los riñoncitos con papa así natural, con papa, les digo lo que hice, yo le puse dos cebollas, dos cebollas y un ají grande, cortadito todo, lo frité en la olla y le puse salsa de tomate, dos o tres cucharadas soperas, tres cucharadas soperas y lo dejé que se dore bien, que se cocine todo eso, que se dore, primero dore la cebolla, después le agregué el ají, lo doré también, le agregué ajo, tres dientes de ajo, lo dejé que se dore todo, que agarre todo el gusto, después le puse el tomate y después le puse los riñoncitos que yo ya los tenía macerando en la heladera desde ayer, con limón y un poquito de especias, así como estaba, yo los corté, los dos en pedacitos, le saqué toda la grasa, la piel, esa que tiene que sacarle, que hay que sacarle, que vienen por afuera en el riñón, le saqué toda la piel, le saqué toda la grasa y los corté todos los pedacitos, lo puse ahí en la comida y le puse un chorrito de aguacito de agua y así lo dejé cocinar, después lo salé, no le puse mucha sal, le puse una cucharita de postre de sal, de té de sal y después le puse un poquito de orégano, le puse ají molido, una cucharita y pimienta y nada más y lo dejé cocinar todo, y el resultado de todo eso, lo subo así el video porque no lo puedo subir haciéndolo porque yo solo me lo subo, si es un video largo, entonces lo tengo que subir así, pero el resultado de toda esa comida es esto, que también se le puede agregar, que también se le puede agregar arvejas, por ejemplo, o se le puede agregar más papas, batatas, calabazas, si los quieren más completos, papas yo ya le agregué pero ahí se le puede agregar calabazas también, que yo tengo un montón porque como tengo la quinta, saco de mi hijita, y no se hace con mucho aceite, un chorrito de aceite y ya está, así que no sea muy, y tampoco muy salado, ni muy picante, una comida normal digamos, bueno, está de hecho que yo ya comí esto, pero lo estoy mostrando a esta hora porque estaba, había subido lo del pan, así que, eh, y este es el resultado de la comida esa, así que, ahora lo voy a guardar, y mañana veremos que pasa, mañana veremos, esto salí, seguramente va a salir publicado mañana, no hoy, porque hay que tener un tiempo, igual es comida que yo hago, o sea, que no tiene ninguna resolución de nada, no es que la copio de ningún lado, las comidas mías son todas mías, y las hago yo a mi estilo, así que bueno, les pido que se suscriban a mi canal, si les gustan las comidas, voy a hacer más comidas, pescado que todavía no hice, este, no hice para Youtube, pero si hice muchas veces, pero no para Youtube, no hice nada, no hice nada, no hice nada, no hice nada, así que bueno, chivapchis, también voy a hacer, que se hacen con carne picada, que yo la preparo especialmente, y se ponen los, en las brochetas, y se hacen así, bueno, eso también, ensaladas de, de, ensaladas de, de raíces, de brotes, que yo también hago, también los hago yo los brotes, brotes de soja, brotes de lentejas, brotes de arvejas, y todos esos brotes, hago ensaladas con los brotes, le agrego un tomate, le agrego un poquito de cebolla, le agrego un par de cosas más, y hago, o hago ensaladas de brotes sola, con huevo, o algo así, para acompañarles este tipo de comidas, bueno, eso es todo, suscríbanse al canal, ponganle me gusta si les gusta, y bueno, siempre les agradezco, y bueno, es todo, así que bueno, muchas gracias, y bueno, la próxima comida, no sé cuál será, pero bueno, una va a ser, comida, comida yo hago, y si el pan, que el pan está ahí, creo que sale mañana el pan, así que bueno, bueno, muchas gracias, y hasta la próxima comida, suscríbanse y compartan, y hagan preguntas, si quieren hacer preguntas, igual yo explico, no hay problema, yo les contesto, si alguien pone algo, yo les contesto, muchas gracias.